Reproducciones Los veteranos de la salsa La salsa de siempre La más gustadora Así fue la salsa De los Latin Sul Y su éxito inmortal La banda La más gustadora Este es un tema clásico La banda Don't jiggle I can't talk the things of that Even taught me not to lie But there's one thing I don't know What's this thing here in my soul When I hear this crazy thing I cannot control my fear Will somebody tell me why What's this feeling deep inside La banda La banda La banda Du jingalee La banda La banda La banda Du jingalee Lo jingalee Al salir de mi país, fortuna vine a buscar Pero entonces comprendí, que este no era mi lugar Y mi amor se quedó allí, solo viéndome partir Y al cielo de la ciudad, tu nombre empezó a cantar Urampa, la tierra donde yo nací Urampa, allí quiero vivir Urampa, la tierra donde yo nací Urampa, allí quiero vivir La nieve de Nueva York, aumenta mi depresión Si no puedo regresar, se me rompe el corazón A mi tierra quiero ir, con mi gente compartir A mi amor voy a buscar, en medio del carnaval Urampa, la tierra donde yo nací Urampa, allí quiero vivir Urampa, tu ramba la bella Urampa donde yo nací Eres pura de estrellas Urampa, aquí quiero vivir Urampa, aquí quiero vivir Urampa Sylampa Grisa Comunicaciones El normale La tierra donde yo nací, donde soy feliz, allí yo quiero vivir Bokurramba, eres cuna de estrellas, la tierra de retería Shakira y Sofía que son tan bellas, dime donde está mi amor Es que su ausencia me está matando, mi vida se está acabando Si no tengo yo su amor, ay Kurramba, nunca le vi partir Yo quiero reivindicar Estoy haciendo la mejor salsa del mundo I've been told the things of life, even told me not to lie But there's one thing I don't know, what's this thing here in my soul When I hear this crazy beat, I cannot control my feet Won't somebody tell me why, what's this feeling deep inside Bokurramba, tu es chingalee Bokurramba, tu es chingalee Bokurramba, tu es chingalee Poloproducciones El mar